Su Majestad recibirá los honores que por ordenanza le corresponden. Le acompaña el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la subsecretaria de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y el coronel director de la Academia General del Aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalizada la revista, se procederá con el saludo a las autoridades civiles y militares invitadas. Gracias. 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 A continuación, se va a proceder al acto de relevo y toma de posesión de mando de la Academia General del Aire, base aérea de San Javier y comandancia militar aérea del aeropuerto de Murcia, por el ilustrísimo señor coronel don Pascual Soria Martínez, que será realizado por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, quien solicitará permiso a su majestad el rey para proceder. Por resolución 762-02763 de 2021 del Boletín Oficial de Defensa del 24 de febrero de 2021, ampliada por resolución 762-03567 de 2021 del Boletín Oficial de Defensa de 10 de marzo de 2021, se nombra director de la Academia General del Aire. Gracias por ver el video. En la unidad de música de la Academia se va a interpretar el himno del Ejército del Aire, expresión de júbilo de los que nos sentimos orgullosos de pertenecer a él. A otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. A otra bandera, no quisieron estarse que nos sentimos orgullosos de pertenecer a él. A otra bandera, no quisieron andar otro camino, no pindunglos de pertenecer puede ser tal vez los que nos sentimos orgullosos de niñamos y al minimosa台 pontos donde nos sentimos orgullosos de la C Gran Messiah. El compañero perdido, cuando el ángel no lo rígono, busca el ángel de tu esperanza, en tu palabra volcán, con la fe que está Jesús, ya le han revuelto a la vida, ya le han llevado a la luz. Ya le han revuelto a la vida, ya le han llevado a la luz. 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 Gracias. Gracias. Le rogamos que mantenga la distancia de seguridad y el uso de mascarillas en todo momento. Muchas gracias. Gracias.